Este día era seña de toque de pelota, no tocó bien pero le fue mejor a Mazatlán porque en el bateo libre pegó el doble productor de carrera que preparó el camino para esta victoria que alcanza el equipo venados de Mazatlán. Pero vamos a revisar, Guillermo, la historia completa del encuentro de hoy, vamos al resumen de este juego. Exactamente con Amil Cargajeola que hoy buscaba su segunda victoria, la presentación de las corridas de los cardenales de la NGPL, de los cardenales de Arizona, David Pauly el pitcher abridor hoy por Hermosillo y Eric Rodríguez respondiendo con el imparable a jardín derecho. Jesse Castillo trotando, llegó a la registradora y los venados ganando el juego en la cuarta entrada, Cole Gardner. Llegó su primer cuadrangular en la campaña, cuarto en el orden de Hermosillo empatada el juego a una carrera. En ese mismo cuarto capítulo no solo empataron, se fueron adelante los naranjeros y Salmón se conectó imparable. Llegó a la segunda y después de dos aos, José Amador lo trajo a la registradora con el imparable a jardín derecho. Hermosillo ganando dos carreras contra una. Hasta estos momentos respondiendo la ofensiva de José Amador. Pero en el capítulo número 6 viene la ofensiva de Ryan Chip conectando el extrabase por la raya de jardín izquierdo. Él estaba anotando, el doblete era de Olmo Rosario. Chip también había conectado extrabase. En fin, que Castillo con este batazo a jardín derecho trae la carrera número 3. Esa se iba a convertir en la carrera de la victoria. Stetson Alley estaba anotando. El noveno capítulo fue para Jesús Barrasa. Logró la O-27 el conceso de Adán Muñoz. Los venados de Mazatlán se quedan con su segunda serie de tres partidos. Ganan este fin de semana a los naranjeros. Embarcador final el día de hoy, tres carreras. Luciendo el equipo de Mazatlán en la primera mitad de la campaña, en lo que ya se ha llevado a cabo, ocupando el primer lugar. Además de este juego, hoy en Liga Mexicana del Pacífico, Cañeros de los Mochis le ganó a Águilas de Mexicali. Cuatro carreras a tres, un partido que se fue a extra innings. Los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron a Mayos de Navajoa. Tres carreras a dos. Sacaron el último de la serie. Y otro juego con diferencia de una carrera. Jalisco le ganó a Culiacán seis carreras a cinco. Aquí en Hermosillo, Mazatlán triunfando sobre Mazatlán, ganándole a los naranjeros de Hermosillo. Próxima serie, Hermosillo va a estar visitando a Cañeros de los Mochis en el estadio Emilio Ibarra Almada. Eso a partir del martes. También el martes en el estadio Teodoro Mariscal. Los Yaquis de Ciudad Obregón visitando a los venados de Mazatlán. Por Megacable puede seguir toda la liga, todos los juegos. Culiacán en Mexicali en el Casasqueo también a partir del martes. Y la otra serie será entre Jalisco y Navajoa en el Manuel Ciclón Echeverría. En este parque de pelota hasta el siguiente viernes estaremos acompañándoles en una transmisión más de Béisbol de Liga Mexicana del Pacífico. Por hoy es todo. A nombre de todo el equipo de producción que encabeza Miguel Gutiérrez, Guillermo Valencia, Omar Rojas y un servidor Oscar Sor y hacer espíritu de ustedes. Gracias, buenas noches, pásenla muy bien. Hasta la próxima.